¡Suscríbete al canal! en el documento que me va a botar ¿Por qué vamos a sacar? Te hubieras dicho acá el Mar del Plata. No tengo más otro hijo, porque tengo mucho trabajo. Le da ni una rueda. ¡Chao, chao! ¡Gaby! ¡Llévate a tu perrino, bebé! ¡Chao, buen viaje! ¡Chao!